Bienvenidos al Salón de la Moto 2023 Otro año más presentes, otro año más que vamos a estar cubriendo el Salón de la Moto acá en Bike Life Motoblogs y mostrándoles los nuevos lanzamientos que se vienen en el 2023 así también como los nuevos modelos sorpresa que presentan hoy varias marcas de acá Estamos con Ailu, obviamente va a estar a cargo de los mejores lanzamientos, me lo vas a ir cantando todo vos, ¿no? Empezamos con todo, empezamos por el stand de Bayash o Bajaj Este año en esta segunda edición del Salón fuimos invitados por ellos, un honor estar acá con la marca y para todos los seguidores que nos vienen preguntando en redes dónde nos pueden ubicar en el Salón vamos a estar acá presentes los cuatro días en el stand de nuestros amigos de Bayash Avisado eso, arranquemos de lleno con las novedades Están viendo la nueva N250 Aunque ya tiene casi dos añitos en India y en el exterior Hoy Bayash Argentina está presentándola finalmente en nuestro país No me quiero centrar mucho en los modelos porque les quiero mostrar el resto del Salón Pero sí les voy a contar datos importantes y los reviews particulares Me los guardo para mi Instagram, síganme, bikelifemotoblogs donde voy a hacer reels contando ficha técnica y un review más amplio de cada producto Bien, ya vemos una estética totalmente renovada Llama mucho la atención, nos hace recordar mucho a la nueva línea de Yamaha Sobre todo el frente Y encontramos un nuevo motor, esta vez crece 50 centímetros cúbicos más Monocilíndrico, doble bujía Es un solo árbol de levas a la cabeza Ahora es dos válvulas Obviamente es inyección electrónica La refrigeración ahora va a estar a cargo de un radiador de aceite Pero sí lo que aumenta es la potencia Ahora esta N250 alcanza los 24.1 caballos y los 21.5 Nm También gana 2 litros más de depósito de combustible Y embrague antirebote Bien, les muestro un paneo rápido de todo el line-up que ofrece Voyage Vemos, para los que todavía no la conocen La Dominar 400 Tourer Como va a empezar a venir ahora la Dominar 400 Ya equipada con accesorios de viaje Ruteros, parabrisas, cubremanos, cubrecarter Soporte baúl, respaldo para el pasajero Sliders, ahora además viene así Estuvimos presentes en su lanzamiento el año pasado En diciembre de 2022 Le hice un review completo Se los dejo por acá arriba Este video va a tener muchas notas cliqueables de YouTube En la esquina superior derecha Que los van a llevar a reviews específicos Que hicimos en el pasado Bueno, nos vinimos al stand de Yamaha Donde parece que hay alguna ¿Qué es eso? Por Dios ¿Qué es eso? FZX Esa es la FZS Es la FZ150, no es la FZ25 Con la S Llegó al fin después de 4 años Yo había hecho un video review Que lo tienen acá en la esquina superior derecha Pueden hacer click Hice un review sobre esta moto Y lo que más me sorprende es esto de acá 150 inyección electrónica FZX Es una FZ básicamente, ¿no? No, pero... Sí, por esta parte de acá es una FZ Ah, ya sé La XSR La XSR La XSR es igual pero en chiquita Es verdad, es la XSR Un diseño muy neo retro Anchísimo el tanque Gigante Display totalmente digital Y no vemos más nada acá Yamaha haciendo cosas raras siempre Se empieza a vender la Niken en Argentina ¿Ustedes qué dicen? Qué cosa del bien Cosa que me gusta Venimos al stand de Benelli Y ya encontramos con un lanzamiento nuevo Que es el nuevo lavado de cara de la TRK Aumenta de cilindrada la TRK de 502 a 702 Wow Se la ve muy premium Hay un lanzamiento que está dentro del top 3 De todo lo nuevo que se está presentando Acá en el salón de la moto 2023 Y es la Benelli 251S Este nuevo producto adopta la estética de la 302S Abandona la de la ya antigua 250 Lo cual me parece un acierto enorme ¿Y por qué digo que es una de las top 3? Porque las especificaciones técnicas son una utopía Monocilíndrica 250 4 válvulas Doble árbol de levas a la cabeza Refrigeración líquida 25 caballos Caja de sexta Frenos ABS 140 kilos Y un tanque combustible de 17 litros ¿Qué más querés? Ahora si te gustó Agarrate porque esto sí que cuesta 2.4 millones de pesos Cuesta un poquito más Y una Dominar 400 Muy bien Benelli Ahora rumbo a Ducati La Panigale B4 Ya se vendían a la Argentina Fue de las primeras en entrar Y ahora tenemos la Multistrada B4 La moto de mis sueños Stand de LC2 Ahí tenemos la sección de 9 to 1 Encontramos una Moto 3 Es una Twister 250 Toda la indumentaria Muy lindo stand de Kimco Muy buena la pintura Un Nardo Grey Mirá este scooter Es una locura Hermoso producto El CB3 Nuart PS300 Muy lindo Tres ruedas Con doble asiento Y el display digital Que uh Coche Bueno y nos vinimos a Sondes Miren este producto Por Dios Qué bueno que está esto Está muy bueno Bien chiquitito Bien cómodo Me gusta Miren esas llantas Obviamente monobrazo Esta moto la probamos Tiene en el video Se los dejo acá arriba Pueden hacer click en el Como siempre Muy lindo marketing Los colores son hermosos Muy Yamaha también El display Que se puede ajustar Acorde a lo que prefiera el piloto Obviamente la típica piña Con muchos comandos Las manetas regulables Modos de potencia Esta moto siempre nos gustó Y ahora que viene así renovada Más Tenemos más Sondes Qué son estas Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta también O sea Equipan el mismo motor Y el diseño más Neo retro Se ven en varios colores Allá hay otra Que también me gusta mucho Muy lindas la verdad Llantas rayos Tres cincuenta GK Se llama Muy linda Y acá vemos la 200 Miren lo que es Lindo juguetito Seño muy agresivo Hace rato que viene Tocando la puerta El scooter de Sondes Se le veían los renders Se veía que estaba en el mundo Acá lo tienen Pero no solo esto Sino que metieron Dos más Ahora los vamos a ver detenidamente Primero me quiero enfocar En esto Qué cosa Arriesgada Eso es lo que me gusta De Sondes Hace cosas arriesgadas Y le funciona muy bien Miren lo que es Esto Tiene más botones Que un Boeing 747 Una locura Espero que se transmita La calidad que tiene El display de este scooter Porque es Impresionante Este es el Tres cincuenta M Y allá Tenemos al Tres cincuenta D Que la verdad No lo conocía No se lo esperaba Y el Tres cincuenta Me volví loca Con estos scooters Sí Sí, sí, sí Son hermosos La verdad Este es todavía Este es muy GT Tiene mucho más carenado Redondeado Aquel tiene menos carenado Y punta Y aquel se nota Que es más para ciudad De nuevo Encontramos Algo muy Sondes El famoso huequito Acostumbrado ya En Sondes Para guardar Plata del peaje Y algo más Y miren lo que es La vista de conductor Ya el display Es impresionante Una entrada Por acá Gente Se viene Sondes Con todo Bien Sondes Siendo inclusivo Me gusta Aprueba Ailu Aprobado por Ailu La publicidad Mañana voy Y me la compro Perfecto Muy bien Que de hecho Justo lo que estamos Enfocando Es una nueva versión De la 350B Que no la veo acá Me parece que no entró Al final Guarda Guarda que viene masa Guarda que viene masa ¿Está bien? Bueno No puedo pasar Desapercibido ¿Para qué viste la cara? ¿Para qué viste la cara? Dios Yo venía Estaba cómodo Con el anonimato Y ahora Vení Vamos a una marca inglesa Esto va a ser rápido Un stand lleno De motos inglesas Muy caras ¿Estamos grabando o no? Sí, estamos grabando Algo que tengas que declarar Ahora mismo Bueno Entonces pongo pausa Porque seguro me vas a preguntar Algo muy turbio ¿Qué moto que me vuelve loco? La Rocket 3 Dato muy importante Ahí está Facundo Arana Nada que ver Sigamos con las motos Oh La Bober Qué cosa hermosa Bueno De Reino Unido Nos vamos a Japón Nos teñimos de un color Muy verde Y vamos a ver Qué tenemos por acá En el stand de Kawasaki Sí Estoy viendo justamente eso Cortamos acá Vamos y volvemos ¿Cuál es el boom de Kawaii? Que no estoy viendo Las de Enduro Acá tenés una KLX A2 300 300 KLX 300 Si La veo muy tornado Estoy viendo el motor Bueno Dije tornado Veo un disco De freno atrás No veo ABS Caja de sexta Doble árbol de leo A la cabeza Como siempre Una primera marca Ahorrando En tecnología LED Vemos todo halógeno Allá tenemos un H2 SX Con la cual tuvimos el honor De rodar Una vez Hay video en YouTube ZX10 Tenemos la Z900 La Z650 Que ahora trae Display digital Muy bien Kawaii Y acá tenemos Los nuevos lanzamientos Que son La KLX 300 No homologada Para la calle La versión R La KX 450 Ya una moto Para endurear Sin límites La 250 Acá Tenemos las tres versiones Para este verano ¿Cómo te ves En uno de estos? Yéndote a la costa En la arena Es pegriloso Traerme acá Ya quiero tres motos Pegriloso No va a ser andar En esto En la arena Mirá los tacos que tiene Aparte La rueda 21 Con rayos Debe ser una bomba Es dos tiempos Encima Un lujo Un lujo Allá está de nuevo Lindas motos de offroad Cagua Como siempre De las mejores Que hay disponibles En Argentina La 1000 SX Volvemos a la India Vamos a Royal Enfield A ver que hay de nuevo Ya tenemos la Hunter 350 La última estética De Royal Enfield Es Una locura Hermosa Las pinturas Que están colocando En sus vehículos Son Sinceramente Divinos Estas son las que entraron Hace poco Al país Con la Hunter 350 Pero miren Esta pintura Es hermosa Todo mate Con una liñita acá Hermosa Hermosa Tenemos más colores Se venden una amplia gama De colores Muy lindos La verdad No sabría cuál elegir Son todas hermosas Bueno y miren Aquí tenemos ahí A Moto Morini Marca que entró Hace casi un año A mediados del 2022 Veo que hay mucha gente Atraída por los Diseños Italianos De estas 650 Quinta Quinta Que cosa que me encanta Y quisiera tener Un airbag Para moto Ahí muestran uno Muy bueno Que cosa del bien Que hayan sacado Los airbags Para moto Para la calle Y están acá En la rural Y esto es algo Que quería ver Está Italjet Acá Y me están Oh en persona Son una obra de arte Esta cosita Este juguetito Cuesta 11 19.8 caballos 200 Es que esto es una obra de arte Las luces de giro Están acá Ah impresionante Los espejos de mi FZ Te atraen No 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 El display de esta moto Bueno Estuvimos charlando Con uno de los importadores Italjet se viene con todo Ahora van a traer La 125 La 300 Y la 450 Que ya están en puerta Y versiones La versión Malossi La versión con fibra de carbono Y nos invitó Por el local De Avenida Libertador A probarlas Así que ahí vamos a estar Bueno Y es el momento De Honda Honda Tiene Un lanzamiento Que Me atrevo a decir Que es uno de los mejores Y más llamativos De todo el salón De la moto Y acá la tienen La CB300 Twister También ya vendida En el exterior Ahora entra Argentina Honda Hice un producto Que no deja Prácticamente Ningún punto A mejorar Y ahora podemos decir Que finalmente La Honda Twister Se renovó Y se modernizó Como corresponde No me quiero detener Mucho Como dije anteriormente En otros modelos Ya tienen el review Más detenido Y detallado En mi Instagram Pero si les comento Que crece 50 centímetros cúbicos Que tiene Prácticamente La misma potencia Que la Bayash N250 24 caballos Mantiene La inyección Electrónica Y le agregan Embrague Anti rebote También Ahora incorpora ABS E iluminación Full LED Pero bueno Un montón de cositas más Que pueden ver En el review Específico Que le hice En mi Instagram Tiene balizas Mira Tiene balizas Muy bien Oh la quiero La quiero La quiero Mira lo que es eso Por Dios Bueno gente Con ustedes El XA de B Este es el 750 No es el 250 Que se vende en Brasil Ni tampoco veo Que lo hayan traído Acá tenemos La famosa Caja manual Subís de cambio Y acá Reducís marchas Esquiles Lleva un botón Para encender El display Con una especie De cobertor Para el sol La cúpula Es regulable Tenemos el famoso Freno De mano Sin dudas Me gusta No solo estéticamente Sino funcionalmente Miren lo que es esto Marc Márquez Los alerones Fibra de carbono El disco De fibra de carbono La complejidad Del freno Triple pistón Los barrales Fibra de carbono Vemos que absolutamente Todo lo que pueda ser De fibra de carbono Es de fibra de carbono Es impresionante La corona Es de lo más simple Que hay Es una moto de calle Prácticamente La cantidad de botones Que tiene Y todo Bueno Después de Honda Nos venimos A Vogue O Vouch Como quieran llamarlo Vamos a ver Que tiene la marca china Y que están lanzando En esta segunda edición Del salón de la moto ¿Qué es eso? No, 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 no Acabo de quedar enamorado ¿Qué es esto? Ya sabemos Cómo está la muñeca ¿Te tiembla? Se sentí Ya probamos esta marca En el canal Sobre todo Ailu Hasta en el piso Le dejo acá arriba El video Donde hizo el test ride En off-road Pueden hacer click acá Pero me quedé Flashado con esto Esto que estoy viendo Es real 50 newton metro Tiene esto ¿Qué tenemos acá? Las cubiertas No se llegan a ver Ahora miramos La pinza no está firmada Freno a disco Lobulado ABS Vemos luces por acá Luces por allá Los espejos Similfibra de carbono ¿Qué? No Pero miren esto Es una tablet Quiero prender esto No, mira esto No tiene botones Es toda una goma Ah, de acá lo prendés No, esto es una rueda USB acá Modos de potencia acá Este diseño me vuelve loco Qué lindo Miren el amortiguador La posición del amortiguador Casi totalmente horizontal Inclinado Miren las cosas del pasajero Wow El diseño que tiene Bueno, al parecer Hay bastantes lanzamientos En lo que es Vouch Tenemos la 900 Que es una locura Miren lo que es este producto Para el sector Adventure Equipada Baules de aluminio Frenos Brembo Lindo escape Laminación Full LED Como corresponde Llantas a rayos El instrumental Esquiles Esta es la 900 DS O sea, crece todavía Un poco más La línea DS Y acá tenemos La 525 DS Es 525 Rarísima la cilindrada Vemos más 350 AC Miren qué lindos diseños Hermosas Miren esto Conexión con el teléfono Ah, impresionante Esta es la 500 AC Miren esta Un Transformer R10 También Eléctrica Divina Hermosa Ven que las motos eléctricas Pueden ser lindas también Wow Miren eso En tu cara Me gusta Vogue superó Tu colín flotante Ahora Vogue lanza Un scooter SR4 Max Venía por Libertador Y me lo crucé Había alguien Que lo estaba haciendo Rodar por acá Impresionante Ahora lo lanzan a la venta Es 350 34 caballos Bueno y al lado está Hero Con quienes probamos ya Estas fantásticas Hero X Pulse Ailu se llevó Una igual que esta Nos pareció un producto Espectacular Aparte del precio Super contenido Y todo lo que trae Una aplicación Con navegación curva a curva Ya vienen así Con defensas Con cubre manos Con baúles Vienen muy completas A precios muy contenidos Y la verdad que los productos Son excelentes Y yo me llevé Una de allá Esa de allá De la versión T Pero sinceramente La más linda de todas Son estas Versión Offroad Les dejo acá arriba El test ride Que estuvimos haciendo Por caminos mixtos Bueno gente Estoy helado Con los productos Que trajo Sanela Obviamente la línea receta Que son CFMoto Miren esto Es una 400 Que parece No sé 600 700 Es impresionante La calidad Que tiene este producto Miren esta 370 Impresionante Acá tenemos Otra Una 300 Hermosa Y una 200 La verdad Muy lindos productos No me los esperaba La calidad Que tienen Estas máquinas Con un display Copia de un MT-07 Y esto que tienen acá Subir volumen Modo Para reproducir música Nada Una cosa de locos Ya las motos Hoy en día Son coches Miren lo que es esto Esta también lo tiene Esta ya es igual A las 600 De CFMoto Que ahora vamos En breve A ir a ver Acá tenemos Más productos De Sanela Tenemos algunas De Enduro Impresionante Y ahora nos vamos A un imponente Stand De CFMoto Marca que nos pidieron Que les traigamos Muchos reviews Pruebas Y demás En el canal Que la vienen Pidiendo hace rato Y déjame decirles Que llegó el momento Porque vamos a estar Haciendo varios test ride Con la marca Esténse atentos Que se vienen Videos muy interesantes Probando estas máquinas Que son súper modernas Mirá este detalle Como que Tiene en el chasis Un slider Que dice CFMoto Hashtag More fun Tremenda pinza radial Brembo Discazo Esto es Simil Fibra de carbono Bien ahí El marketing Tienen estos detalles Una 300 Miren 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 el escape Que es eso Oh Ni hablar los scooters Miren eso SEO Guau Hermosos Muy lindos Este salón de la moto Hay muchos scooters Y todos lindos No la paran de reconocer Ahí Lu Ya le dije Tiene que empezar A cobrar las fotos Lanzamiento La 800 NK Miren lo que es Esta máquina Impresionante Lo moderna que es Guau Muy zontes Muy zontes Sobre todo los espejos Se nota que vienen Del mismo país Pero miren Lo que es esta máquina Tiene un diseño Muy KTM 790 Pero Que locura Un 800 Metido acá Impresionante Lindo juguete Debe ser muy parecida A la KTM Que nombré recién Miren los detalles De la óptica Los giros Las horquillas Los frenos Son J Juan El motor Muy similar Es un bicilíndrico La tendencia Del colín Totalmente Limpio Con el guardabarros Y la patente Y los giros Sobre la rueda Ya es Directamente Fijo O sea No hay marca Que no lo haya implementado Que en su momento Lo había sacado MV Agusta Una locura Y un modelo Que están vendiendo Como pan caliente Que entró hace poco Es la 800 MT Con un color Que no se ve mucho Que es hermoso Miren lo que es Esta pintura Y esta nueva 300 Wow No paran de sacar modelos La verdad que hay Modelos Para cansarse En el salón De la moto 21 caballos Y 25 Nm Interesante Mucha calidad Se le ve En el producto Muy linda Acá está la 700 Lo que acabo de ver Al lado Gente Miren lo que es esto Miren lo que es esto Por Dios Que belleza de moto Que belleza de moto Por Dios Que locura de moto Hermosura También frenos Brembo 700 CLX Y acá tenemos Esta es la versión CLX Que es La denominan Adventure Viene con soporte Para maletas Laterales Y los frenos Cambian Son J Juan Bueno nos venimos Al stand de Suzuki Ahora que es El último Tenemos la opción Deportiva La opción De turismo El stand Más gamer Te puedes subir Una moto Bueno Nuevo lanzamiento Suzuki La 200 Una moto On-off Los lanzamientos De Suzuki En este salón Fueron orientados Al off-road Ahora tenemos La 400 440 caballos Epa Que tenemos acá Que es esto Esto es una Schickser Si Una Suzuki Schickser Nueva Pretende Bueno Sigue siendo Muy similar Tenemos Una amplia Protección Contra El spray Frenos Vibre 150 Y iluminación LED No puede ser Que todavía Sigan vendiendo La X2T DR Esta es la 650 Se nota mucho En el motor Es gigante Tenemos una Arquilla De bastante calidad Frenos Nissin Muy de la vieja Escuela Las luces De giro Tipo camión Grandes Halógenas Pero Uff Lindo bicharraco Bueno Otro año más Esta TBS Presente Con su Flamante Modelo 310 Con una nueva moto La TBS Rider Pier Cáhu Sí Cáhu